Amén. Escuchamos la lectura de la Megillah. Y la Tefilah Minjavos a Mesa 7-20. Debe ser talle mituará. La Gemara trae un maase. La Gemara Masej en Megillah, un maase famoso. Presta atención, Rabotay, empezó el Shíul. La Gemara Masej en Megillah dice un maase que pasó con Rabba y Rabzeira. Rabba y Rabzeira, el día de Purim, se sentaron juntos a hacer seguridad Purim. Entonces, decidieron hacer seguridad Purim juntos. Así, Maruk Hashem, muy linda la seguridad. Todo bien. Pero, aparentemente, Rabba había tomado un poco y en el día de Purim, sin querer, le hizo shahita a Rabzeira. Lo mató. Le hizo shahita. Sin querer. Le hizo shahita y falleció. Lo mató, lo mató a Rabzeira. Y murió Rabzeira. El día de Purim. Así trae la Gemara. Cuando Rabba se dio cuenta de lo que había pasado, dice la Gemara, dice que se dio cuenta y hizo tefilá por la Gemara. Por favor, se dio cuenta que él había asesinado a Rabzeira, hizo tefilá. Hizo tefilá por Rabzeira, revivió. Así trae la Gemara. Bueno, Baruk Hashem pasó un mes. Pasó un mes. Y dice, está-tá. Una jazá cubaru, jazá cubaru. Al otro año, vino Rabba y dijo a Rabzeira, ¿Una que hacemos el Wet Purim juntos? Dijo, no. Ya. Más pic. Como dice, como dice, como dice el dicho, como muestra, basta un botón, ¿no? Ya está. Más pic una vez. Dijo así. Dijo Rabzeira, no todos los días ocurre en Nisim. Ya fue. Esta es la Gemara. Hay un sefer, se llama Imbret Noam, pregunta, ¿para qué la Torah nos cuenta este Mase? ¿Qué quiere la Gemara que nos cuenta justo este Sipu? Esta historia. ¿Sí? Entonces dice, dice Rabzeira, dice la Gemara, que, dice el libro de Noam, ¿Por qué la Torah cuenta esto? Para decirnos la fuerza del día de Purim. Que, en el día de Purim, inclusive, se puede hacer revivir un muerto. ¿Sí? Rabzeira había fallecido. Le hicieron Shejeit agua. ¿Qué preguntaron? ¿Qué hizo? Le coció, le hizo puntos. ¿Qué le hizo? Le mase kamlit jia. Se revivió. ¿Cómo revivió? No tengo la menor idea. Pero, dicen Hazal, la Torah nos cuenta esto, para decirte a Filu, una persona no que está por morir, una persona que ya se murió. Este día, es un día tan especial, si tiene tanta Segula, y tiene tanta Yishuá, que a Filu, está le mal a mi derejateva, está por encima de la naturaleza. El día de Purim está por encima de la naturaleza. Y te viene a enseñar que, así como se puede revivir un muerto, Calvajomer, mucho más, que se puede, que se puede curar personas, y se puede, mujeres que no tienen familia, que pueden quedar embarazadas, y salvar a cada Yehudí, en cada situación que cada uno se encuentra. Esto es mamá, y es de lo que ya sabemos, de que dijimos en Shabbat, dijimos, así trae, en Tikkunéa Zohar, de que, Yom Kippur, Kippurim, si, el día de Kippur, es como, el día de Purim, significa, como dice, trae la Gemara, Mi ni Telebemi, si, cuando yo digo, este es como fulano, significa que el fulano, está por encima, y si yo lo estoy alcanzando, entonces, si dice, que Yom Kippur, es como Purim, significa que Purim, está por encima de Yom Kippur, ya en Shabbat, ya desarrollamos sobre esto, pero dice más, dice que, así trae el Admur de Vishnitz, el Admur de Vishnitz, dice así, lo que la persona, puede alcanzar, con un Shanto, del día de Kippur, lo puede alcanzar, si, con Simjá, en el día de Purim, en Yom Kippur, para llegar a Mejhelat, a Bonot, etc., que tiene que hacer la persona, llorar, si, el día de Purim, la persona, cómo lo puede lograr, con Simjá, dice, alguien le pasó con el Jajam Shreivar, mi suro siempre lo cuenta, así que tenían que ir a hablar, con una persona importante, si, por un tema, creo que era el tema de Kashrut, era el tema de Shekhitá, entonces vino uno, y le dijo al Jajam Shreivar, le dijo, Jajam, hay que llorar, le dijo, entonces el Jajam dijo, usted llora, yo hablo, dijo, dijo, lo que la persona, alcanza con llanto, en el día de Yom Kippur, en el día de Purim, con Simjá, con alegría, es algo increíble, dice que una vez, pasó con el Rab, Rab Abraham y Carlin, el Admur de Carlin, si, que una vez vio, en el día de Purim, que había una persona, una vez que estaba llevando a la nena, la estaba llevando al médico, dijo, ¿por qué la está llevando al médico? Le dijo, no, porque no se siente bien, si, le duele mucho la panza, le dijo, en el día de Purim, no se va al médico, en el día de Purim, no se va al médico, porque va a la misma de la salvación, dijo, dijo, agarró el Rab, dice que venía con una botella, le abrió una botella, le dio de tomar un poco, le dijo, sí, verá acá esto, le dio de tomar un poquito de vino, se le fueron los dedos, si, el día de Purim, una persona tiene que leer a Amin, porque eso es una cosa que es importante de saberlo, hay muchos días que son importantes para muchas cosas, si, el día de Pesaj, el día de Yom Kippur, el día de Yom Kippur, si, que la persona lo que gasta para Shabbat, Borevaram no lo cuenta, si, los gastos semanales, pero hay una cosa que es como un denominador, solamente para quien cree en eso, si la persona no Ma'amín, si la persona no cree en eso, o sospecha, desconfía, no morir, para que esto sirva, hace falta que la persona tenga, de que así es, si la persona Ma'amín, de que el día de Purim, es un día de Yeshuah, es un día de, el día de Yom Kippur, manda Yeshuot, manda salvación a la persona, que no se haga problema, es un día especial, el Hatam Sofer trae, yo lo leí, yo lo había escuchado, pero dice, lo que la persona lometorá, entre Megillah y Megillah, entre la Megillah de la noche, que se lee, Besat Hashem, mañana a la tarde, y la Megillah de la mañana, el jueves a la mañana, que leemos Besat Hashem en Shahrit, lo que la persona lometorá, en el medio, esa persona estudia Torah, entre las dos Megillah, Zohel y Yot, Ben Olam Abba, tiene ese hut, de ser Ben Olam Abba, por eso normalmente, se hace Yeshuat Mordejai, muchos me coman, se hace Yeshuat Mordejai, y se busca hacer Limudim, o se hace muchos lugares, se hace Piraco del Netz, para que estudien Torah, hacen estudio, y después hacen Tefilah, o veces a la noche, ¿sí? Nosotros en la Yishivah, ya la Procayema hace un par de años, que se hace a la noche, después de la Megillah, se corta el Taganit, y después se reúnen, va a hacer Limud Torah, lo que la persona lomete, en ese rato, Zohel y Yot Ben Olam Abba, es un día muy especial, el día de Purim, ya hablamos, es un día muy, pero muy especial, el problema es que, la gente no lo reconoce, y en Shabbat dijimos, de que esto yo no lo llegué a decir, pero justo lo estaba escribiendo, y lo encontré, el Pasuk trae sobre Yaacob Abinu, si Yaacob Abinu se despertó, y dijo, si yo no sabía que era Ara Moria esto, entonces Rashid trae, si yo sabía, que yo estaba parado en Ara Moria, no me hubiese acostado a dormir, ¿cómo voy a dormir? el Betamigdash me había sentado a dormir, imposible, el Sfor no discute, el Sfor no dice, no, y lo ya dati, si yo sabía, no que lo ya shanti, si no me hubiese preparado, para ese sueño, hubiese hecho Ajanot, hubiese ido a Mikve, hubiese hecho Tikunim, no que no hubiese dormido, si hubiese dormido, pero al día de Ajaná, si la persona sabe, lo que significa Purim, si se prepararía para eso, si es un día, la persona se dice, vestir ropa de Yom Tov, es un día de fiesta, no está, dijimos de Shabbat, la gente va a un montón de rapim, pierde todo el día trabajando, todo el día en el trabajo, y la gente dice, pero por ese voy a Purim, no puedo, ¿cómo no puedes? no, no puedo, la gente va a venir al negocio, va a venir al negocio, yo tengo que atender a la gente, y si vos te van a decir, que ahora en otro lado, van a repartir un millón de dólares, al que va, ah no, pues yo tengo que estar en el negocio ahora, ¿qué negocio? si el negocio con lo que hago, en el negocio, me muero de hambre, mejor voy a recibir, ahí dan de regalo, el día de Purim, es un día muy especial, es un día de mucha kduya, ¿sí? dice que, el rebe de Satmer, el de Satmer dijo, ¿sí? que da y vivir 70 años, 70 años, con Isurim, y con sufrimientos, para el Liyot Zohé, para tener ese hut, de escuchar Mikra Megila, porque la persona que en el momento que escucha Mikra Megila, dice, la persona tiene ese hut, de un montón de matanot del Shamaim, que en todo el programa de metas, la persona no puede bizcote, no puede alcanzar, ¿a qué estamos hablando? que la persona viva, 70, con sufrimientos, y con molestias, y todo, ¿para qué? para tener ese hut, escuchar Mikra Megila, Pan Bahaim, escuchar una vez en la vida, es Mavgil, es de locos, leí un Sipur, esto cuenta, un Abrej, que es de Benebrac, él cuenta de que, él todos los hag, él va, a hacer seguridad purín, con los papás, si va a Yerushalayim, el día 15 de, de Adar, y hace seguridad purín, con los papás, entonces, él contó, que un año, él fue de los papás, y él estudió, en la yeshiva, del Rav Zamir Cohen, cuando fue a Bajur, estudió en la yeshiva, del Rav Zamir Cohen, entonces, bueno, entonces, como él, estudió en la yeshiva, de él, entonces, y está cerca, cuando termina, la seguridad purín, de los papás, va a la casa, de Rav Zamir Cohen, para recibir Bereja, y conoce Rav Zamir Cohen, si habrá escuchado, a veces, unos de la Yot, y todo, Dauka es una persona, muy seria, muy serio, o sea, normalmente, no es una persona, que está, Dauka, es un masjista, que hace chistes, o muy, muy medido, muy, muy cuidadoso, mamá, muchas veces veo, Shigurin de él, muy serio, es una sonrisa de él, hay que rescatarla, no es fácil, dice que fue, cuando llegó, dice que había un montón, montón, montón de Talmidim, Talmidim, Ramanim, gente que había escuchado, Berajot, y todo, ahora se paró en la fila, bueno, esperó, esperó el turno, y cuando llegó el turno de él, le dijo, Jajam, le dijo, Raman, yo quiero que me dé una Berajot, de Benzahar, ya se ha casado, hace un par de años, tres años creo, y no tiene chicos, le dijo, ven, sentate acá, dijo, sentate acá, lo hizo sentarse, y bueno, y empezó, dijo, mira, acá hay un Talmid Jajam, al lado mío, dijo, Raman, el lado mío, hay un Talmid Jajam, a mi ti, yo voy a decirte Berajá, y él va a contestar a mí, dijo, basta de mis Hakim, basta de juegos, Anigozer Alehash, y el Ejá Benzahar, dijo, yo decreto, que tengan su mensajar, el que estaba al lado, dijo, amé, es el Talmid Jajam, dijo, ahora te vas a quedar acá conmigo, al lado, le dio de tomar, esto, lo otro, dijo, no podía creer lo que estaba pasando, dijo, muchas veces fui a decirle, que me debe Berajá, y siempre decía, ves el Talmid Jajam, ves el Talmid Jajam, ves el Talmid Jajam, nunca, dijo, esa vez fui, yo no lo podía creer, dijo, Garraf, dijo, así mamás, y ahí, creo que cuando se hará más todavía, porque es una persona muy medida, dijo, Anigozer Alehash, vas a dar a Mishakim, dijo, y dicho y hecho, dijo, dicho y hecho, pasaron un par de semanas, si Baruch Hashem, la esposa se enteró que estaba embarazada, y después Baruch Hashem tuvieron un bebé, bienvenido a Zahar, Barí, Shalem, todo, es un día, que es muy especial, dice que había una vez, dice que había un hombre, esto, yo lo leí, muy raro, pasó con, no sé si con quién, también con el rabo, con el rabo de Carlin, dice que había un hombre, que no tenía chicos, y fue varias veces del rabo, y el rabo le decía, Besrat Hashem, Besrat Hashem, Mirzashem, Titpale, Lassete, Filá, etc. Seguna vez, era Purim, y fue del maestro, a pedirle ver acá, cuando fue del maestro, no lo encontró el maestro, estaban los, 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 los Hasidim de él, entonces le dijo, le dijo, ¿Dónde está el rabo? No, no está el rabo, dijo, no, pero yo vine a pedirle ver acá, ¿Vos querés ver acá? Dijo, no hay problema, traenos dos, tres botellas más de vino, que se nos acabó, nosotros tenemos ver acá, le dijeron, agarro el hombre, dijo, bueno, yo qué sé, agarró, fue, les compró, les trajo, dijo, cabrierón, hicieron lejá, y no sé cuánto, y le dieron ver acá, se fue, y al final el rabo no lo encontró, pasó un tiempo, y Barujayem, la esposa quedó embarazada, entonces un tipo le vino a decir al rabo de Carlin, dijo, mire, Barujayem, mi esposa está embarazada, dijo, lo hay a Jolion, dijo, no puede ser, dijo, ahora mamá, si, behemet, mi esposa está embarazada y todo, dijo, dijo, exajita, ¿cómo tuviste ese juz de una cosa así? Dijo, ¿por qué? Dijo, no, porque vos muchas veces me necesitas vivir acá, pero yo, Rayiti, vi, que vos no tenés el juz de tener, de tener familia, o sea, mamá, de lo que vi, me guay, dijo, mire, pasó así, fue el día de Purim, yo vine, y le dije a los muchachos que querían ir a ver acá, y luego me dijo que yo traía un poco de vino, ellos me iban a dar ver acá, y estaba muy contento, estaban fetejando, bailaban y todo, dijo, mira, esto lograron, con la Simjá, lo que me meten, del Shamaim lo hay a Nixarlejá, pero en esto, vamos a hacer un Saif Kata, vamos a hacer una aclaración, hay que tener mucho cuidado que es Simjá y que es Orelut, porque muchas veces, Simjá no significa ir vomitando por la calle, y hubo años acá, que hubo gente que chocó coches, y no estamos hablando de esto, hablamos de Simjá Mitit, el Rabarush, él cuenta sobre sí mismo, que él, Segudat Purim, Bedrezkal, muchas veces hace solo, porque muchas veces entra gente que es un descontrol, y a veces hace solo Segudat, dice que él no está acostumbrado a tomar, y entonces a veces, un vaso de vino no puede tomar, y a veces toma un vaso de vino y se descompone, entonces, y él se pone mal, porque le gustaría tomar un poco, por lo menos para cumplir la mitzvah, y dice que una vez, una vez, él estaba, solo, haciendo Segudat Purim, y tenía que tomar un poco, para tomar un poquito, y no podía, entonces él le dice, te pido, ahora me va a responder, yo lo leo, yo lo único que te pido, me dice, mira, quiero tomar un poquito solamente para cumplir con la mitzvah, Libzumbe Purim, Libzumbe es endulzarse, y no puedo, no puedo, yo te pido por favor nada más, porque a veces, o me emborracho, o me quedo dormido, yo te pido por favor, que puedo tomar un poco, pero por favor que no me hagan mal, y agarró e intentó tomar un poquito, y después en el final vio que Baruchayem no le hizo mal, tomó un poquito más, tomó dos, tres vasitos, y Baruchayem dijo, Adau que estuvo contento, y Baruchayem no se descompuso, ni nada, dijo, a veces la persona tiene que tomar con cabeza, a mí, me lo dijo, deja Sadiq, y bajar al fish, dijo, la persona se pone borracho cuando quiere, el que se pone borracho, pues se pone borracho cuando quiere, la persona puede tomar, y puede ser medido, si la persona toma con cabanada de descontrol, se va a descontrolar, ayúdme, puede tomar un poco, tiene que estar contento, estar contento está bien, y justo el otro día estuve en la casa de una persona, y Dauka me hizo reflexionar un regallón, ¿por qué hay un niño de tomar? ¿cuál es el niño de tomar? entonces, se me ocurrió pensar así, normalmente la persona que toma, ¿sí? el que toma está contento, nosotros sabemos, muchas veces habremos visto gente que toma y todo, el que toma, festeja por cualquier cosa, hace brindis de cualquier cosa, de cualquier cosa hace brindis, y, ¿cuál es el tema? que ver es claro a la persona, me cambié el tubo de Akadoshulujú, todo el tiempo, volando, la mata no, la mata no, de esto, de otro, y la persona normalmente, ¿para qué? la persona haga una Oda, Seudato Daya, ¿qué tiene que pasar? que yo qué sé, Barbin Na, que tuvo un accidente, y salió ileso, y cosas muy exageradas, ¿no? o que la esposa estaba embarazada, y se complicó muchísimo, y fue a por lo que ayer el parto salió todo bien, y la mamá está bien, el bebé está bien, se subió todo ahí, pero por, de Barim Shil, Yom Bayom, por las cosas de todos los días, la persona no, 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 no hace Seudato Daya, cuando la persona toma, tomaste un poco, ¡eh! vamos a brindar, ¿por qué vamos a brindar? y Barujayem, porque vamos a brindar, porque nos encontramos, y porque estamos reunidos, y porque estoy con mis hijos, y la persona festeja por todo, y Modela Akadoshulujú, por todo el Aztobot, por todo el Aztobot, alcohol, da barbe, la persona, si vamos a festejar, ¿qué vamos a brindar? vamos a brindar, porque por el que trajo el vino, y vamos a brindar ahora, ¿por qué? porque Barujayem, pudimos comprar un kilo de carne, y vamos a brindar, por esto, y vamos a brindar, 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 la persona que está contenta, festeja por todo, y este es el Iñán de Purim, de festejar por todo, y acá, vi hoy una cosa, que me llamó la atención, la emarra trae, que, ratzú, si así trae jazal, quisieron, si así trae rabo o yerbach, y se llama en Sanedrin, si, acá o su jugu vikesh, la azot, es jizkiyahu mashiach, la emarra trae, que Borea Olam, quiso, que jizkiyahu amelech, sea mashiach, si, solamente, que middat adin kitrega, vino middat adin, y hizo un kitru, y dijo, por qué, por cuanto, que no dijo shirah, por la tzalá de Sanjerid, y a duda, para el que no sabe, Sanjerid, vino, para hacer, milhamá con Yerushalayim, rodeó toda la ciudad, de Yerushalayim, dice que había, ochenta mil generales solamente, generales, no el soldado, ochenta mil generales solamente, y estaban todos rodeando, la ciudad de Yerushalayim, si, y la, la nebuah era, de que si ese mismo día, Sanjerid atacaba a Yerushalayim, si, Bar Mignan destruía a todo Yerushalayim, y esa noche, basó Sanjerid, dijo, va a llevarle majar, dijo, mañana, mañana, para qué, la noche, es igual, tan perdido, jamás hagan nada, dijo, para qué, mañana lo hacemos, hizo que vino, si no equivoco, Gabriel, a la, 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 todo el ejército, todos los generales, los soldados, todos muertos, se fueron a dormir, así como, tipo, Macat, Bejorot, el otro día, todos muertos, y, a la, a la, que, de que, eh, hezkiah, no hizo shirah, y, por cuanto, que no hizo shirah, entonces, no zahaliyot, mashiach, pregunta, rabo, rabo, shlomo, zalmen, no yerba, como, ejhah, oliyot, are, vos viste un nes, vos mirabas por la ventana, y veías, miles, y miles, y miles, y miles, y miles de soldados, y miles de pelotones, y ejércitos, y ejércitos, y ustedes eran un puñado, y, 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 no hiciste shirah, y Bebet dice más, le esquió a Melech, ni preparó el ejército, porque, porque él sabía, de que Borgalam le iba a hacer un nes, y que hizo en lugar de preparar, un ejército, dice que agarró, empezó a repartir, en todos los batemidrayot, aceite, para que, para que tengan luz, para estudiar Torah, en la época de Hezquíba Melech, Badku, dice la demará, middan, beabder, lleva, si, desde una punta, hasta la otra punta, de Israel, afilutinokot, el betrabán, eran, eran, era un jimedalajot, eran capo total, la época de Hezquíba Melech, la Torah que había en esa época, era algo, pero fuera de serie, y dice que Hezquíba Melech, Atzmó, él sabía, que la forma, que podían contrarrestar a San Jeríbal, es de Torah, entonces, él, era consciente, de que a Kadov Shoruj, le iba a hacer un milagro, y esa noche, en lugar de preparar el ejército, y llamar al, al Mefaqued, y llamar a, a Zara Hus, Zara Pnim, no llamó a nadie, a quien llamó, si directamente llamó, a los Rabbanim, que esa noche estudian todos Torah, repartió aceite, todo, para que todos estudien, y de repente ocurrió un milagro, y dijo, y por qué no, entonces no hizo Shira, por qué no hizo Shira, entonces dice, que por qué no hizo Shira, el motivo que no hizo Shira, porque Hezquíba estaba tan seguro, que Boram le iba a hacer un milagro, que para él lo vio como Pajut, vos le ibas a preguntar a Hezquíba Melech, y dice, escuchame, mirá que están afuera, ahí te van a borrar, quedate tranquilo, dormí con Frazada, como quien dice, ¿no? tapate, porque vas a dormir tranquilo, ponete cosas, porque esta noche, ves a Tajem, es una noche de milagros, si, dormís sin Frazada, porque lo que hay de tranquilo, no va a pasar nada, y él estaba seguro, y el otro día, cuando vino a decirle, se sorprendió, y dice, pero no se sorprendió, porque Pajut iba a ser así, como si nosotros estamos haciendo rechazón a Shev, como Boré Barán nos va a matar, Batek no nos va a matar, pero por tanto bitajón que tenía, si, no hizo shira, no le cantó Boré Barán, y ahí está la nekuda, por más que uno sabe, que a Kabushu Hu te va a hacer un milagro, y sabés que viene de mano de Boré Barán, porque yo estoy seguro, que viene de mano de Boré Barán, pero que tenés que hacer, tenés que cantarle a Kabushu Hu igual, tenés que decir, gracias, hace una fiesta, bailá, festeja, celebrá, y esto es el Iñan de Purim, nosotros en Purim tenemos que celebrar, y Dauka, también en las cosas que parecen Pichutot, dice, no pero seguro, porque 2 más 2 es 4, y si justamente vino de esta manera, y vino por intermedio de que, Bictan Bateres y esto y lo otro, y se da que tenía que haber salido la Tzaladam Israel, igual hay que festejar, igual hay que celebrar, y dicen más, dicen Hazal, ¿por qué se hace, si, Mishte ve Simjá el día de Purim? Dicen, porque se va a fijar todo el Mase de Purim, fue por intermedio del Mishte, ¿por qué vino la Gezerá? Por el Mishte, porque fueron todos a la Seguda de Ahasverosh, etc, 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 y cómo vino la Tzaladam Israel, en el Mishte, que hizo Esther Amalká, ¿para quién? para Amán y Ahasverosh. Entonces, ¿por cuánto que la Gezerá vino por el Mishte? ¿Y por cuánto que la Tzalad vino por el Mishte? ¿Cómo se festeja? ¿Con Mishte? ¿Con celebración? ¿Sí? Con reunirse y festejando, pero esto es lo importante, la persona, ¿sí? Esto lo dice Hazal, la que dice, ¿sí? Es bueno en la Legimá, que cuando la persona come algo, cuando la persona toma algo, que la persona está más especial, y así dice Hazal, por eso cuando Israq vino, le fue a dar Berajá, a Israq Arayá, que al final le dio Berajá y a Jacob, ¿qué le dijo? ¿Prepárame manjares? ¿Por qué? Cuando la persona dice, panza llena, corazón contento. La persona come, está... Entonces, nosotros que queremos, que la persona, persona que le cante, y qué hay que hacer para que cante, darle un poquito de comer, un asadito, una copita, ¿sí? Por intermedio de esto, la persona entra en otro matzab, está contento, todos abrazan, son todos amigos de repente, todos cantan, todos agradecen, festejan por cualquier cosa, esto es de Purim, la persona tiene que lograr esto, llegar a un matzab de Simjá, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, la persona a veces, normalmente viene con muchas zarot, y justo el otro día, el rabaco Raddín es de esto, él me dijo, no me acuerdo el nombre de que rabo, que cuando el atit lavó, todos los hakim, y tbatel, todos los hakim se van a anular, excepto Purim, Purim no se va a anular, Purim va a seguir siempre, siempre, si hay que entender qué significa, que se van a anular, la vaca van a que se van a anular, mamás, pero, así traen hazar, todos los hakim se van a anular, excepto Purim, dice, pero, cuando vengan Mashiach, ¿va a haber mitzvah de tomar vino en Purim o no? Dice, no va a haber mitzvah de tomar vino, va a haber Purim sin vino, dice, ¿por qué? Porque hoy en día, vivimos en un olam de zarot, vivimos en un olam de zarot, mucho sufrimiento, la persona empieza a mirar, este enfermo, el otro no se siente bien, gente que no tiene familia, gente que no se enganchó, tenemos preocupaciones, entonces la única forma que la persona puede llegar a Simjá, es tomando un poco y olvidándose, ¿sí? Vamos a tomar para ober las penas, como quien dice, ¿no? Vamos a tomar para olvidarnos un poquito, dice, cuando venga el Mashiach, la persona puede estar contenta sin necesidad de tomar, no va a hacer falta tomar, sin tomar absolutamente nada, la persona ya va a estar contenta, ¿por qué? Porque cuando venga el Mashiach, la mano de Boré Aulam se va a ver, ¿sí? al descubierto, no va a haber más esterpanim, entonces, ¿para qué tomamos? ¿para olvidarnos de los problemas? No hay problemas, no hay tzarot, ¿sí? Uno ve la mano de Acao Shurujú, yom yom, día a día, entonces por eso es importante, ¿sí? Vada hay que no descontrolarse, esto es Shumsafek, no hay ningún haham que diga que en Purim hay que descontrolarse, eso seguro que no, podemos discutir si hay que tomar y cuánto tomar, eso podemos discutirlo, descontrol, vada hay que no, pero Simjá sí, y la persona es necesario que haga una cosa que lo alegre, ¿qué te gusta? ¿qué te pone contento a vos? Comer esto, hacelo, ¿sí? ¿con quién te gusta compartir? Con tantas personas, hacelo, ¿te gusta la música? Pone música, pero la persona tiene que generar un clima festivo, tiene que haber Simjá, si la persona está en la casa, ¿sí? Con cara de Eja, haram, ¿sí? Porque el problema nuestro que tenemos, ¿sí? Así decía, mi abuela decía, el que se ríe en Tijá, vea, llora en Pesach, barbindan, así decía, sí, ama visir, cada cosa en su momento, ¿sí? Purim es un día para estar alegre, ama la sangre y la deje para otro día, hoy para estar contentos, hoy tenemos que estar contentos, es una mitzvá tayom, así como hay mitzvá que la persona cumple, deje a remajacita a Shekel, pone, pone, matado al avionín, pone, ¿sí? Hace, Mishlachmanot, prepara, Simjá, ¿por qué no? ¿Por qué no Simjá? Hay que hacer general cosas que uno le ponga contentos, y cuando es con Torah, y cuando es como la Lajamanda, ¿sí? Ahí, hay un trato de todo, pero recordar, ¿sí? Hay que le ajine tazmen, es un día muy especial, como dijimos en Shabbat, toda la persona que tiene una Mishalá, tiene un pedido, si tiene algo para pedir, afirlo las cosas más difíciles de todas, me dicen, a mí los médicos me dijeron, yo no tengo solución, has de shalom, ¿sí? No, el día de Purim es diferente, el día de Purim no se va al médico, ¿qué significa no se va al médico? a Kadosh Baruj Hu, u Rofé Jolim, y yo le digo, ¿sí? Ahí sí trae el Hazal, que haga la persona, ahí trae el, eh, de quien lo vi, el Hidushah Arim, el Hidushah Arim dice que la persona lea, el Perek Jaf Bet de Teglim, la Amnaseja de Ayelet Tashahar, que lea el Mizmorece, y que haga la Tefila Mikola Lev, que a Kadosh Ruhu, y Shlach, lo Bessarad Hashem Yeshua del Shamaim, para lo que necesita, algunos necesitan para esto, otros necesitan para Parnasá, otros necesitan para mudarse, otros necesitan para Banim Zeharim, otros para que tenga hijos en el Derech de la Torah, que Yagzeru Bichuva, de lo que sea, ¿sí? que lea este Mizmore, y que haga la Tefila Meomek Alev, a Kadosh Ruhu, si Bessarad Hashem le va a mandar, Kol Mishadot y Benu Betroba, Baruch HaMai Leolam, Amén ve Amén.